Música Vamos a ir a A ver a Unión de Trasfadores de la Tierra Están en San Vicente A ver Hay que tener cuidado porque Dice que hay que tener cuidado con la fiera Mi nombre es Alejandra Soy una compañera de la Unión de Trabajadores de la Tierra Siempre decimos que la agroecología es salud Para quien la produce y para quien la consume sobre todo Música Nosotros luchamos por la soberanía alimentaria Por la agroecología La verdura y las frutas sin agrotóxicos Estos sí que son huevos, no como los otros Un poquito de miel Nosotros lo que pedimos urgentemente es la ley de acceso a la tierra Para que este campo, que es el campo que alimenta pueda seguir produciendo en forma independiente Para que cada trabajador de la tierra pueda tener un acceso a créditos blandos Desde el Estado y poder ser dueño de su tierra Bueno, nuestros productos los pueden encontrar en las almacenes de ramos generales de UTT En la zona sur, que es la regional sur 2 Tenemos tres almacenes dentro del partido de San Vicente Una en el barrio La Merced Una en el kilómetro 47 de la ruta 210 Y otra en Don Celar, en la calle San Martín También podés tener acceso a los productos dentro de los mayoristas de Avellaneda Sí, sí, nosotros tenemos una secretaría Que es la secretaría de género dentro de la organización Donde también se hacen talleres abiertos Y donde también hay un refugio en la zona de Olmos Dentro de la quinta también hay una contención dentro de la escuela Y guardería para las compañeras Y después que están en 11 provincias Sí, en 11 provincias ahora Donde la mayor parte de lo que es las frutas y las verduras de pesados Llegan desde esas provincias Lo que es los dos mayoristas grandes de Avellaneda Hay productos cooperativos Que son cooperativas en realidad restauradas Ah, está bien Y después también lo que es importante Dentro, digamos, del mercado central Tienen una parte que es agroecológico, digamos Libre de cualquier pesticida Adición química, digamos Una cuestión importante que Ale mencionaba anteriormente La ley de tierras Que no solamente está orientada A una cuestión de que los campesinos O cualquier persona que trabaja en la tierra Pueda acceder mediante unos créditos blandos A la tierra En un corto o mediano plazo Para que no tengan que rendirle cuentas A otra persona Que no es la que trabaja en la tierra Ni sabe las necesidades de las personas que trabajan en la tierra Y se llevan quizás La mayor cantidad de plata No ellos O mejor dicho Se llevan el beneficio mayor Sino que también apunta a una agricultura Sostenible, sustentable Una agricultura Que sea amigable con el entorno Con el medio ambiente Porque a lo que apunta La unión de trabajadores de la tierra Es a una agricultura libre de agroquímicos De agrotóxicos Que lo único que hacen es Enfermar a las personas que trabajan Enfermar a las personas que consumen estos productos Y no solo eso Sino también enferman el suelo El agua Y es una cadena, digamos Que se va degradando de a poco Con el tiempo de este suelo Se va erosionando Va perdiendo sus condiciones No hacen monocultivo Sino que trabajan con una forma de cultivar Que es, digamos Rotar el cultivo Para las personas que quieran Conocer más acerca de UTT Pueden ingresar a la página Que voy a dejar en la descripción de este video Y también en esa página Pueden hacer compras online Y también van a poder conocer los puntos Para poder visitar Está en el mercado De agarramos generales Donde van a encontrar todos los productos Que ellos comercializan Y van a poder conocer un poco más Acerca de su historia En profundidad Cómo ellos se organizan Y a lo que le dan importancia ¡Suscríbete al canal!